Oigan, y ahora nos vamos con nada más y con nada menos que con Sara Maldonado, que se acuerdan que Sara Maldonado había tenido problemas antes con su expareja, incluso subió una serie de mensajes y de videos en sus redes, dando a entender que su pareja supuestamente la había como obligado a abortar y unas cosas horribles, ¿no? Una violenta, psicológica por una expareja que tuvo. Y ahora que no la encontramos, la vemos muy bien y le platicamos que Alicia Machado pues también tuvo este tipo de broncas y fíjense cómo Sara Maldonado nos habla de cómo está ella y cómo apoya a Alicia Machado en este momento tan complicado. ¿Y el tema de la meditación sí también? Pues tomar terapia, tomar terapia, tomar terapia, que te hace apoyar, que te hace apoyar, que te hace alimentar. Pues sí trato, la verdad es que trato de quedarme física, emocional, mentalmente y en ocasiones que he tenido, como es la vida, problemas graves que nos pasan a todos, sí he recorrido a terapia profesional. Ahorita no, ahorita estoy muy bien, pero sigo practicando yoga, sigo meditando, hay contacto con la naturaleza, ¿no? Pero hay momentos donde creo que el apoyo de un profesionista siempre puede ayudarnos como personas en realidad en hacer una crisis. ¿Qué consejo le podrías dar a Alicia para finalizar? Alicia, no la conozco personalmente, pero pues no sé, creo que lo más importante es expresarlo y decirlo y que saber que no estamos solas y que hay muchas personas que siempre nos pueden ayudar. Y llevarlo a lo legal es una opción también, ¿verdad? Desconozco su caso, entonces no sabría respecto de eso, pero pues sí, creo que dependiendo de lo que haya pasado, no lo conozco. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Bueno, pues ahora lo estamos viendo. Qué padre que entre mujeres puedan apoyarse, qué padre que entre mujeres puedan echarse la mano, qué padre que entre mujeres puedan hacer esta sororidad. Y bueno, pues es que también se ve incómoda porque no sabe perfectamente o con exactitud qué pasó con Alicia, pues dicen que me preguntan, pero bueno, que alza la voz está perfecto. Y lo que se nos hizo muy raro con el tema de Alicia Machado, hay otra cosa, qué bueno que está bien esta Sara Maldonado, se ve muy bien. Ahora, otra cosa, este, qué les iba a decir, que Alicia estuvo muy extraño que después ya no dijera absolutamente nada. Ya ven que después como que se echó para atrás en sus declaraciones, estuvo muy extraño también eso y luego viene el despido Telemundo, a lo mejor eso fue lo que le causó el despido de Telemundo. Quién sabe, pero bueno, se ve muy guapa Sara Maldonado y qué gusto saber que se está apoyando con los expertos porque eso es muy válido y eso es muy bueno para salir adelante en una crisis emocional.